Bienvenidos a Tuber Vihuner, un canal en el cual sacamos consolas de 800€ y otros días sacamos esto Un pote de Colacao, amiguitos Vihuners En el grupo de teleno del canal alguien comentó que Colacao había sacado pues una especie de pack que regalaban una máquina arcade Y dije, esto tengo que ver, lo tengo que destriparle, tengo que ver pues a donde puede llegar y bueno que tipo de máquina es y si merece la pena o no Por supuesto, este review, bueno review, entre comillas, no está patrocinado por Colacao, ¿vale? Esto me lo he comprado yo en el Carrefour Venga Vihuners, vamos para allá Este vídeo se dio patrocinado por GVGMall, la página web de Case de Windows y Office de confianza de todos los Vihuners En ella podemos comprar claves de Windows 10, Windows 11 u Office De una manera súper fácil, fiable y por supuesto a un precio súper barato Y ojo porque es totalmente legal y diréis, no me estará estrangando Vihuner Si Microsoft las vende mucho más caras en su página web Esto es porque las licencias de Windows que vende GVGMall son versión OEM Son totalmente legales pero tienen una limitación Va ligadas al hardware de tu PC Por lo que si cambiáis la placa base te dejaría de funcionar Aunque si contactas con Microsoft te la vuelven a reactivar Por lo que al final sale muy a cuenta Os dejaré el link en la descripción de este vídeo y de su página web Y ojito porque si compráis cualquier licencia con el código de descuento TV20 Tendréis un 25% de descuento Un 5% más que el descuento estándar de la web Corre que me las quitan de las manos Pues nada amiguitos, aquí me encuentro delante un paquete gigante de Colacao Que no sé qué haré con él Tomármelo no, ya os lo digo porque a mí ya estas cosas con azúcar no me gustan nada Ni las recomiendo Pero bueno, aquí tenemos un paquete gigante de Colacao Colacao, bueno, hace, como ya sabéis, un fabricante de cacao en polvo con azúcar Y esas cosas De vez en cuando saca paquetes gigantes con alguna promoción Y saca pues regalos, ¿no? Hay gente que incluso los llega a condeccionar Recuerdo cuando era pequeño, la Baticao ¿Os acordáis? La Baticao Es una especie de batidora que regalaban en los 80 o en los 90 Pues bueno, en este caso Los ambios de Colacao han tenido a bien sacar una promoción con una mini recreativa La verdad es que, bueno, la foto es estupenda, es maravillosa Fijaos que tiene aquí una especie de malla de color fucsia dibujada de fondo Tipo Retro New Wave La verdad es que ahí la han dado, la han dado bien Y nada, por aquí la caja, nada Aquí vienen los ingredientes Aquí tenemos otra foto Mini recreativa de juegos con más de 100 juegos Ojo, ya veremos qué tipo de juegos son Y por aquí creo que también un sorteo de unos monitores AOC de 24 pulgadas Paso, ¿vale? Ya no tengo espacio ya para más cacharros Y nada, vamos a abrir el paquete Una cosa que muchos de vosotros no sabéis Es que en el canal, aparte de reviews y cosas de retroinformática y tal De vez en cuando sacamos un vídeo en la sección de las chustas chinacas de manual Que se trata de una sección en la cual sacamos consolas clónicas chinas Por ejemplo la PlayStation 5 china, la Play 3 china, la Play 2 china, la Xbox china, ¿vale? Todas son máquinas que se podían comprar en AliExpress o en bazares así baratos y tal Y la verdad es que esta máquina me da la sensación de que tiene mucho en común con esas máquinas Digamos que estamos delante de una posible chusta chinaca de manual de la sección esa estupenda Así que bueno, a ver qué pasa, tengo mucha curiosidad Y nada, vamos a abrir por aquí Está bastante bien cerrado Voy a intentar romanzillar la caja Pues si acaso le... Ahora, vale Por aquí dentro viene aquí la recreativa Viene aquí un manual Viene una bolsa de plástico La bolsa del plástico es bastante resistente Supongo que está hecha para que si hay una pérdida de polvo de ladroja del colacao Que no se manche Fijaos que viene dos paquetes inmensos Yo no sé quién narices se acabará esto en cuánto tiempo Porque es brutal, es demasiado Tienes que tener una jauría de hijos para que se acaben todo esto en un tiempo prudencial Y nada, aquí tenemos esta maravillosa recreativa Vamos a desprecintar Movimento ASMR Tuber Bihuner Bueno, un sonido guay, la verdad Es un plástico bastante rígido Aquí tenemos la maquinita Que no sé Rick, pero el primer tacto es bastante cutre Y nada, por aquí tenemos un folleto mini recreativa de juegos Instrucciones de uso Aquí hay un número gratuito para preguntar Yo me extrañaría que alguien llamara a este teléfono Conservar este folleto para futuras referencias Contiene informaciones importantes Aquí la única información que veo es Advertencia No es conveniente para niños menores de 3 años Por contener piezas pequeñas Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto Vale, es totalmente comprensible Aquí hay una pegatina No sé si se puede despegar Sí señor, se puede despegar Porque esto, amiguitos Bihuners Es un alarma Está alarmado, madre mía O sea, hay alguien realmente A ver, ponedme en los comentarios ¿Hay alguien que robe paquetes de cola KO en el supermercado? Por el regalito La verdad es que me flipa Fijaos que si se desengancha un poco Vemos aquí que es un antirrobo Estos típicos de las tiendas de ropa y demás La verdad es que es bastante curioso Y nada, la máquina en sí Pues la primera sensación que transmite Es de ser lo peor ¿Vale? O sea, tiene un plástico muy malo Bastante malo Por la parte de atrás tiene un compartimento de pilas Fijaos que pone cola KO Y bueno, si abrimos el compartimento Que va con un tornillo Esto yo creo que está en todos los juguetes de hoy en día Las tapas de las pilas van con tornillo Entiendo que es para temas de seguridad Yo eso lo entiendo perfectamente Para los críos pequeños Que no las abran y no la lien La verdad es que está súper fuerte Madre mía Me está costando la vida Vale, ya está Lleva tres pilas AAA Tengo por aquí tres pilas AAA Vamos a ver si funcionan Vale Y ahora enchufado Y bueno Tiene musiquilla y todo Aquí tiene el botón de apagado Y nada La verdad es que por los laterales Tiene aquí una especie de pegatina bastante cutre Aquí tiene la salida del sonido Que es un Bueno, unos agujeritos en la carcasa El plástico me parece una calidad bastante pésima Es de lo peor que he visto Es un poco el estilo Las típicas consolas de estas de AliExpress Que valen 6€ Que vienen con 500 juegos dentro Pues es del estilo Por aquí tenemos los botones Los botones son de comas conductivas Tanto el A Tiene dos botones El A y el B Luego tiene dos botones El Reset El SP Que será la pause Y luego el sonido Un botoncito pequeño Que debe ser para quitar el sonido Luego ahora lo probaremos Luego aquí tenemos la palanca Que la palanca es ¿Cómo decirlo? Yo creo que solo tocando la palanca Ya entra directamente a competir Con el Rey de Leopardo ¿Os acordáis de la Rey de Leopardo? Aquella consola clónica extraña Que traje al canal La palanca es horrible Es de comas conductivas Es decir Es una especie de mástil Que debe tener en la base Pues una parte plana Y hace contacto con unas gomas Como si fuera una cruceta ¿Vale? Una cruceta de mando Si lo encendemos Pues tiene aquí He hecho un extraño en la pantalla Tenemos aquí Pues un menú maravilloso Que si nos vamos moviendo Pues tenemos aquí Unos cuantos juegos Hay 120 juegos O sea Nos regalan 20 juegos En la caja ponía 100 Y aquí hay 120 Y tiene una pinta Esto que tira para atrás De ser una Nintendo NES Es decir Estas máquinas solían tener dentro Bueno Tiene emulación Tiene un chip NOAC Que es un NESON A chip Es decir Es un chip que hace muchos años Tuvo bien replicar Lo que era la Nintendo NES En un chip Y eso lo replicaron En 500 millones de máquinas De hecho A día de hoy Todavía se venden en Aliexpress O sea Que imaginaos el tema La verdad es que Bueno La pantalla es bastante pequeñita Debe ser de 2,8 pulgadas Más o menos Así a ojo Luego tiene una marquesina Por aquí Que pone console machine Que es una pegatina también Bueno La verdad es que la forma Recuerda una candy Un poco Una candy japonesa Pero bueno La verdad es que El plástico es bastante malo Aún así La pantalla no la veo Con interferencias La verdad es que Se va viendo bien Tenemos aquí El menú Al final Sí 120 juegos Pues nada Amiguitos Vamos a hacer un cambio de cámara Y vamos a ver realmente Qué tipo de juegos lleva Porque es que no me suena a ninguno O sea Los nombres como Fish War Guerra de peces Falling Blocks Esto me suena Amiguitos Se va a coronar Con la chusta Chinaica manual Más bestia De todos los tiempos Antes de nada Voy a desprecintar La pantalla Para poder apreciar Los gráficos HD Que lleva esta máquina HD Ultra K Bueno Lo que sea El plástico se está Se me ha quedado enganchado Parte en la pantalla Madre mía Es que ni el plástico De la pantalla Parece de una calidad mínima Una vez sacada La película de plástico La verdad es que Bueno El plástico que hay Hay una especie De como de Plástico transparente Para proteger Lo que es la pantalla Y tiene como marcas Como suciedad No sé Y es nueva O sea Ojo Amigos de Colacao Podríamos habernos Merao un poco En hacer las cosas Con un mínimo de calidad Ya no digo Un rollo premium No, no Un poquito más Porque esto es Bastante cutre Y nada Si la encendemos Vemos aquí los Los menús La palanca La verdad es que Es muy corta Y es incómoda De utilizar Luego iremos jugando Aquí hay un botoncito Este botón Es para subir el volumen Satura un poco El máximo volumen Aquí es para quitarle volumen Maravilloso En este tipo de máquinas Siempre la música Que hay en el menú Es horrible Suele ser Bastante de migrante Y bueno Fijaos en los juegos Que se ven por aquí A ver Los juegos son Bueno Conocidos por todo el mundo F85 Space Combat Blow Man Ball Taction Brave Boy Book Catcher Vamos todo súper conocido Vamos a ver Vamos a ver el primero El F85 Este es el botón de Start Por lo que veo Y bueno Bueno A ver Se deja jugar Es una especie de juego Como veis los gráficos Son de Nintendo NES Seguramente llevará un NES Una chip Esta máquina Luego la estriparemos Y bueno Como veis Bueno No es del todo cómodo Jugar con esta palanca Esta palanca tiene muy poco recorrido Las gomas conductivas que lleva Bueno Son pasables La verdad es que me sorprende Porque yo pensaba que sería peor Pero es súper incómodo Jugar con esta palanca La verdad No tiene mástil apenas Es como una bola pegada Casi a lo que es La maquinita arcade ¿No? Hace su función y tal Responde Pero es Sumamente incómoda La verdad es que Claro Habría que jugar así Pero claro Es un mástil Muy pequeñito Fijaos Es muy Tiene muy poco recorrido Y la verdad es que Es súper incómoda de jugar Igual a un niño pequeño Pues se adaptaría ¿No? Más o menos Pero a un adulto Esto es muy complicado A ver Hay que decir en su defensa Que bueno Responde Responde O sea Yo me muevo Hago las diagonales Más o menos La verdad es que Yo no sé Por qué hacen este tipo de cosas La gente de Colacao Podrían haberse currado Un poquito más Los regalos Yo sé que Normalmente Los regalos que tienen No suelen ser Los regalos que suelen hacer Las promociones No suelen ser Una calidad extrema Pero vamos Esto pinta bastante mal Vamos a ver el Space Combat Bueno Esto es una especie De clon de Gradius Gradius es un juego Que a mí me encantó Fijaos que los sprites De los ítems Los han cambiado también Y empezamos ya Con mogollón de armas Y tal Con un option ¿Vale? Con una No, uno no Con dos options Que nos ayudan a disparar Bueno A ver No está mal este juego Sinceramente Es divertido Me da la sensación De que no han puesto Ningún juego De estos típicos De Nintendo NES Del Mario Y demás Para no tener problemas legales Yo eso lo entiendo perfectamente De todas maneras Estos juegos Yo no sé dónde los habrán sacado Decía Virtua en su vídeo Que eran de cosecha propia Bueno La verdad es que no creo Que Colacao Haya contratado a programadores Para programar juegos De este tipo Y tal Seguramente nos extraña Que estos estén sacados De algún sitio De alguna web de estas De Romhack O algo así No lo sé Los conozco totalmente Estoy hablando por hablar Amigos de Colacao No me demandéis Por difamaros Y tal Vamos a ver más juegos Aquí había uno Que me ha llamado Mucho la atención El nombre Fijaos Aquí pone Dolphin ¿Qué será? ¿El Echo de Dolphin? ¿O será un emulador De Gamecube? Bueno Como veis Es la versión De Echo de Dolphin Aquí el amigo Joder Qué bien Ahora se me apaga Se me ha apagado Amiguitos viejuners Iba a decir Que Bruno Solo Estaría contento Pero no Bruno Solo Le habría caído Una depresión profunda Porque el Echo de Dolphin Se me ha colgado ¿Vale? O sea No sé si es la cosa de las pilas De momento no He visto en otros vídeos Que hacía extraños la pantalla En este caso No veo extraños O sea No me está haciendo nada raro De todas maneras Os digo que Máquinas de este tipo Que he visto en el canal Cosas de Aliexpress A veces juega a manos pasadas El hecho de tener las pilas muy gastadas Empieza a hacer cosas raras El audio Incluso las pantallas Seguramente no os extrañe Que en esos vídeos Que hayáis visto De que hacía rayas Fueran las pilas Básicamente Vamos a parar otro juego Había uno por aquí Que era estilo Que ponía piezas de no sé qué El maravilloso Falling Blocks Que por el nombre Ya me puedo imaginar lo que es ¿Vale? Debe ser un clon Entiendo un clon del Columns O un clon No, no Es un clon de Tetris Fijaos ¿Hola? Vale Es un clon de Tetris Como podéis ver Las piezas están un poco alteradas No son como las del Tetris original Algunas de ellas Parece que haya para dos players Pero bueno Aquí no veo ningún conector Para conectar otro mando Así que dudo que Que podamos jugar En dos players Al menos a la vez Y bueno Este juego La verdad es que es un clon de Tetris Que bueno Parece guay Parece divertido Sinceramente Si no fuera por lo horrible De lo que es la palanca Y tal Estaría Estaría guay Vamos a ver Al menú principal Fijaos en toda la lista No hay ni uno Ni un juego Que podamos conocer De Nintendo NES De ninguna plataforma Que os podáis echar a la cabeza Aquí hay uno que pone Beat Balloon Golpea los globos Vamos a ver Ostras Es un Space Invaders Madre mía Bueno Me han matado un poco Que conste que estoy arriesgando mi vida Haciendo este vídeo Porque estoy manipulando la palanca Con un dedo La estoy inclinando Para que la cámara la grave bien Y me estoy dejando la vida O sea Me duele el dedo y todo eso Me está durmiendo Bueno A ver Es un Space Invaders Que bueno Los invasores Los extraterrestres No tienen la forma De los bichos típicos Del Space Invaders Son bolas Pero bueno Se deja jugar La verdad es que me está sorprendiendo Yo esperaba que fuera más chusta Esta máquina Pero bueno A ver Disfrutarse se puede disfrutar Eso sí Lo he dicho Los controles son horribles O sea La palanca es Vamos No No tiene perdón de Dios Hablando claro Vamos a ver Otro Algún otro más First Defender Bueno Intro es espectacular Tiene aquí unos efectos De Ray Tracing Con un Omni Madre mía Otro clon En este caso Aparte que los sprites De los bichos Son diferentes Para disparar es la B En vez de la A Y bueno La verdad es que se puede jugar Más o menos Sinceramente A ver Esta máquina Yo creo que podrían haberla Hecho un pelín mejor Tampoco hace falta Hacer grandes maravillas Ya sé que es un regalo Y tal Pero yo creo que hay gente Que realmente colecciona Este tipo de cosas Y claro Coleccionar algo De tan mala calidad A mí Me cortaría el rollo Sinceramente Yo creo Amiguitos viejones Que esta máquina Quiere estriparle Y descubrir sus secretos Porque yo creo que tiene aquí Algo que será interesante De ver Pues nada Procedemos a abrir al paciente Le he secado cuatro tornillos Que llevan la parte trasera Y bueno Hecho esto Se abre totalmente la máquina Fijaos que aquí viene Lo que es la plaquita Aquí vienen las ROMs Que es el chip Donde vienen los juegos Y tal Aquí viene lo que es El cerro de la bestia Que es el Nesona chip Que siempre viene Con una especie De silicona negra Así semi rígida Aquí vemos un conector flex Que es lo que sería La pantalla Que va hacia el otro lado De la máquina Aquí tenemos un altavoz Viene aquí en la placa base Se ha girafiado Otro conector de altavoces Es decir Podríamos conectar Un segundo altavoz Luego aquí tenemos La alimentación Fijaos estos dos cables Que son la alimentación De las pilas Van digamos a la placa base Y hay un elemento Un diodo Antes de ella A mi me da la impresión De que esta placa Debía ser originalmente De una consola Que iba conectada A una batería Por tanto se podía recargar Y esas cosas Y este diodo Es para evitar Que ese circuito de recarga Pues recargue las pilas Que no se pueden recargar Yo creo que esto Es un poco chapuza O sea Quien ha fabricado esto Ha reaprovechado Cosas de otras máquinas De hecho Me llama mucho la atención Una cosa De esta máquina Que es el conector De la pantalla Por aquí tengo Una maravillosa Consola de la express De esas que valen 6 euros Que la he estripado Fijaos que Básicamente es lo mismo Tiene una pantalla También Tiene aquí la cruceta Y tal Y tiene aquí Lo que es el chapapote Lo mismo que tiene esta máquina Pero este es un chapapote Un poco más pequeño Y por curiosidad Voy a intentar cambiar La pantalla A ver si funciona Porque estas máquinas Al ser tan parecidas Todas entre ellas Vamos a intentar Hacer un trasplante A ver que pasa Bueno Ha sido unos pequeños Momentos de sufrimiento Al final lo he conseguido Vamos a encender la máquina La tengo con las pilas A ver si Me parece a mí Que este hack No ha salido del todo bien Sale la pantalla en blanco Voy a intentar Conectarlo otra vez mejor Me parece a mí Que no No amiguitos viejuners Esta pantalla No es compatible A ver la máquina arranca Porque se oye la musiquilla Pero no la pantalla No debe ser compatible Con la circuitería Con el controlador Y no funciona Pues nada Amiguitos viejuners A modo de conclusión No os compréis Este paquete De colacao gigante Que igual seguramente Nos comeréis Solo por esta máquina arcade Porque realmente No merece la pena A ver No está mal Se puede disfrutar un poquito Porque hay juegos que son divertidos Aunque no sean oficiales De Nintendo Pero bueno Yo creo que no deja de ser Una anécdota más Que yo creo que es orientado Para coleccionistas Y poco más Porque bueno No es demasiado disfrutable Los controles son horribles Así que amiguitos viejuners Voy a guardar esta máquina Al lado de todas mis chustas China casi manual Del canal Tuber Viejuners Venga viejuners Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas